El pasado 1 de abril, por un partido más del Torneo Nacional Sub-17 B-2023 en Barranca Bermeja, entre Probit Club y Club Rondón, dejó victorioso al cuero de Probit Club por 5 goles aún. Este encuentro deportivo se disputó en el escenario del Multiparque, en el Barrio La Esperanza. Este partido, válido por el Campeonato Nacional de Fútbol, contó con un gran acompañamiento por parte del público local, que sin duda disfrutaron de un gran espectáculo en materia de juego por parte del equipo Probit Club, derrotando a su rival con gran contundencia. Invitamos a la comunidad de La Esperanza para que hagan presencia de estos partidos, que sin duda entregan grandes resultados en materia de porteo por parte de los equipos participantes de este Torneo Deportivo del Balompié en Barranca Bermeja.